Se va mi boleos, papá, no, ay se va, se va, se va y me va a dejar Ahí se va mi boleos, papá, no, ay se va, se va con otra y me va a dejar Ay si no me la besito, no me da ropita Ay, si no me da comida Ay, yo quiero un corteo 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 Ay, mi pobre no se lo va Se va mi pobre no va a Panamá Me va como otra que me va a dejar Ay, se va mi pobre no va a Panamá Ay, se va, se va, ay, me va a cuidar Ay, yo quiero un corteo 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 ¡Suscríbete!